Cámara, acción. Pues buenos días, hemos hecho un micro-bit con el código en forma de corazón que bombea. ¿Y qué hace el código? A ver, dícalo. Pues el código, realizas dos tipos de códigos, uno con el forma de corazón de una forma y otro de otra. Y pues se va cambiando el código y parece que va bombeando.